Llegamos al último programa por esta semana del mes de concientización en contra de la drogadicción en Sin Rodeos. Esta es una campaña que promueve la Iglesia Adventista cada mayo de cada año y a nosotros nos gusta mucho darle voz porque es muy, muy importante que sepamos acerca de ello, que nos informemos, que nos eduquemos y que por supuesto seamos de ayuda y apoyo para aquellas personas que estén pasando por una adicción. Muy importante que tomes en cuenta que la Iglesia Adventista tiene recursos a tu alcance y que puedes solicitar en Unión Radio. Escribe al número 3240-3176 o vía las redes sociales de Sin Rodeos que está presente en Instagram, Facebook y YouTube. Con gusto te enviaremos el material. Quiero vivir sano, recursos del programa Mente Sana, los 12 pasos para dejar de fumar o beber, de alcohólicos anónimos, videos educativos sobre las adicciones y cómo liberarse en todos los idiomas, el folleto sobre el Ministerio de Restauración Adventista, recursos de salud mental, recursos para la adicción a la pornografía, recursos para jóvenes en tres idiomas y más. Así que no dudes en escribir durante esta semana, que ya lo sabes, hacia un futuro libre de adicciones, este mes de concientización sobre la drogadicción aquí en Sin Rodeos y Unión Radio. Porque queremos decirte que el apoyo sí importa y es el tema que queremos compartir a continuación contigo. Esperamos sea de mucha ayuda para ti, para tu familia, para tus amigos. Y si te gusta este programa, si crees que hay alguien más que puede escucharlo y le puede ayudar, compártelo, porque la idea es compartir esta información. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Y hoy queremos hablar con ustedes acerca del apoyo, porque el apoyo sí importa. Lidia, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás en esta ocasión? Hola Gaby, hola Pablito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes y, por supuesto, feliz de apoyarles. Pero en esta ocasión, un apoyo un poco más personalizado, porque consideramos que hay un tema que debemos de seguir tratando, porque es muy importante que tanto como las personas que están pasando por esto necesiten apoyo, pero también las personas que viven con alguien con esta condición necesitan apoyo. Hablemos del apoyo emocional, el apoyo que debe darse en estos casos. Lidia, pareciera que esto es de cajón, que esto debemos de saberlo, que esto es parte de lo regular y lo común sobre el tema del apoyo a las personas que viven con adicciones. Pero, ¿por qué es importante para quienes atraviesan un vicio, una adicción a las drogas? ¿Por qué es importante el apoyo emocional? Es que aparentemente pareciera que cuando caigo a una adicción, pues es porque en algún momento no tuve límites o sencillamente es alguien que sencillamente está experimentando. No, regularmente alguien que ha caído en alguna adicción tiene más de alguna emoción que está haciendo más ruido a lo que debería de ser. Y pareciera que pudiese ser alguna emoción muy negativa, pero en realidad el miedo incluso nos puede ayudar. La emoción del miedo nos puede ayudar. Tú no te cruzarías la calle sin ver para un lado y para otro. Pero alguien que tiene mucho miedo a la vida puede llegar a caer en una adicción. Alguien que tiene falta de autoestima puede caer en una adicción porque está muy vulnerable y muy manipulable a todos. Cualquiera puede venir y decir, hace esto y, ok, por tal de ser parte de, pudiese ser yo muy, muy manipulable. Entonces es muy necesario que alguien pueda, que esté ya en la drogadicción, tener el acompañamiento emocional porque no creo que tenga la inteligencia emocional de reconocer cuáles son esas emociones que están de trasfondo que lo ha hecho caer en eso. Y esta sería como la principal. El miedo, falta de autoestima, la inmadurez emocional, la inseguridad, las ganas de huir de sus propias responsabilidades o las ganas de salir corriendo porque la vida que tiene no es como la que le gustaría. Y si hay momentos en los que, por ejemplo, otros desarrollan más esta pesadez de vida, digámosle así como la tristeza, como el agobio, la angustia, otros saben salir o sobrellevarlo, pero ya que nosotros lo vivimos o lo experimentamos quizá no en el mismo grado de qué forma podemos desarrollar la empatía para decir, bueno, nunca he vivido tu adicción, nunca he estado cerca, no me gusta el entorno, pero quiero apoyarte. ¿Cómo? ¿Con qué iniciamos? Va a partir sobre la relación que tengas con esta persona. No todos van a estar en la disposición de que tú los ayudes porque están bien ahí. Sí, algunos empiezan a pedir auxilio, pero la mayoría de casos de los cuales yo me he topado en la clínica no está al 100% feliz de estar ahí. O sea, no es que estés pleno ahí. O sea, tú sabes que hay algo que no está bien. Hace poco llegó un chico a la clínica. Tristemente ya no llegó, llevábamos tres sesiones. Pero él era capaz de agarrar mi sillón como su cama, como lo que usaba Sigmund Freud, porque él hacía hipnosis para poder llegar a sanar a las personas. Ahorita se me fue el nombre, pero era el sillón que utilizaba Sigmund Freud. Y él se acostaba y me contaba todo lo que hacía, desde cuándo lo iba a comprar, dónde estaba el punto, cómo le hacía para conseguir el dinero, todo. Pero me lo contaba tan pleno y se paraba y me decía, ay, fíjate que... Y me encantaba oírlo una hora, porque él me contaba todo y ya me estaba ganando su confianza. Jamás debes de juzgar a alguien cuando te lo esté contando, porque tú vas a decir, ah, ¿y cómo? ¿Cómo te vas a estar el dinero en eso? No, tú solo escucha, solo deja que hable. ¿Saben por qué? Porque en medio de tanto que hable y que hable y que hable, en su momento va a llegar a tocar fondo y va a poder hablar de aquello que lo llevó a caer ahí. Entonces lleva un proceso para que tú puedas llegar a conocer a esta persona, que tú puedas apoyarlo, pero ¿cómo hago para poder llegar? ¿Cómo hago para poder ayudarlo? Porque yo quiero. No es necesario que tú seas como su salvaguarda, su sombra, porque va a ser cansado para ti y cansado para esta persona que esté siempre encima de él, viendo qué hace. Y no van a ver resultados tan grandes, ¿sabes? No, ni para ti. Pensándolo bien. Porque es una carga emocional que no te corresponde, pero sí puedes estar presente cuando él o ella te necesite. Y siempre el tema de buscar la ayuda oportuna tiene que ver con que nos aboquemos con profesionales. Definitivamente. Es que solo no lo vas a poder hacer. Imagínate que Pablo, primero Dios no sea así, pero caiga en una adicción. Y de verdad, él no quiera. Y nosotros estemos ahí detrás, detrás. Lo que va a hacer es que él nos va a evitar y se va a esconder hasta se va a ir. Que en algún momento nos llegó a pasar con alguien que queríamos mucho. Se escondió. La última vez que supimos de él, creímos que estaba en Jutiapa, estaba en plena pandemia. Ya no supimos de él. O sea, ellos huyen del entorno cuando se sienten muy ofuscados. Obviamente tú lo haces porque los amas y los quieres sacar de ahí. Pero si lo haces de la forma incorrecta y sin el acompañamiento, es muy cansado para ti y más cansado para ellos. Sí, resulta contraproducente. O sea, queremos ayudar, queremos hacerlo, pero como no le estamos haciendo de la forma adecuada, o de la que debimos haber aprendido, que era la correcta, todo resulta totalmente contrario a lo que hubiéramos esperado que fuera. Exacto. Y si no piden apoyo abiertamente, ¿es una buena idea estar ahí? Si es tu amigo, sí. Aunque no lo estén pidiendo. Aunque no lo estén pidiendo. Porque aquí aplica también, me gusta tu pregunta, porque aquí aplica también el no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Exactamente. Es que si no te lo pide, ¿para qué? Esta persona que llegó es porque lo pidió. Él le pidió a su mamá, llévame, yo sé que necesito ayuda. Yo lo sé. Y él empezó a llegar por voluntad propia. Y llegó todo golpeadito, llegó lastimado, llegó muy lacerado, pero iba más lastimado a su corazón. Pero no era capaz de expresarlo, sino que eran por lapsos. O sea, él me contaba todo su día y por lapsos me tiraba como indirectas de lo que él estaba sufriendo. Y ahí era donde yo tenía que ir agarrando para poder ir trabajando. Pero imagínate que yo, teniendo 12 años de experiencia como psicóloga, con varios casos, en cuatro sesiones, yo no llegué a su corazón. Imagínate tú que en algún momento no tienes como las herramientas para poder ayudarle. Un semestre de psicología de la comunicación, ¿verdad? Que tenemos nosotros los estudiantes de comunicación. Imagínense que he cansado para poder ayudar a alguien que en realidad necesita un acompañamiento de por vida. Pero no solo él. La familia es muy importante acá. Ellos también tienen que ser psicoeducados para saber qué van a hacer. Estoy ahí, no estoy. Porque si no estoy, lo abandoné. Pero si estoy, me agobia. ¿Qué hago ahí? Yo creo que un factor muy importante que damos por sentado siempre en nuestras vidas es la paciencia. Definitivo. Porque queremos resultados ya. O sea, iniciamos, incluso pensamos que poniéndonos un límite de tiempo se va a solucionar el problema. Como quien dice, de aquí a un año ya estás bien. Y son temas que requieren más de un año, incluso cinco. Puede ser que toda una etapa, una adultez incluso. O puede ser toda la vida que necesite es el acompañamiento. Porque recuerda de que esto es en su momento cualquiera puede tener una recaída. O sea, puedes tener hasta 25 años de no probar nada y a los 26 años caíste. Y esas recaídas son más difíciles. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Lidia. Porque comúnmente las personas que están en adicciones buscan apoyo en sus amigos. O sea, es muy raro el caso que diga como, ay, sí, mi mamá, mi papá me están apoyando, va. Pero como son amigos, hay confianza y como hay confianza y convivencia y como hay convivencia, hay oportunidad de, si no soy yo quien te ayuda, eres tú quien me hunde. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, como yo, como amiga, en este caso yo, puedo ayudar a un amigo que está en drogadicción sin caer en la misma yo. O sea, como quien dice, quiero ayudarte, pero... ¿Qué tan peligroso puede ser eso realmente también, verdad, Lidia? Ajá, porque a lo mejor él me dice como, no, hombre, pero proba y vas a ver que no es tan peligroso como pensás. Y yo le digo, bueno, está bien, te voy a creer, pruebo y... Ajá. Y ya son dos. Ajá. Y ya somos dos. Y ya van apoyándose, ¿verdad? Es que esto podría ser algo real. Porque si yo quiero ayudar a Pablo, pero y Pablo está ahí y insiste, insiste, no, hombre, proba, proba, proba. Ajá, porque veas que no es la gran cosa, por ejemplo. Y es que en realidad tendrías que conocerte. Tendrías que conocer quién eres tú y tu propia historia de vida. Y es que aquí es donde entra literalmente tu autoestima. Porque tu autoestima no es solo lo que ves aquí. Es como piensas tus fortalezas, tu autoimagen, tu autoconcepto. O sea, entra mucho. ¿Por qué? ¿Saben? Que yo siempre tuve mucho miedo a caer en el alcoholismo. Porque mi papá era alcohólico. Mi abuelo murió de alcoholismo. Mi otro abuelo logró salir del alcoholismo. Mi abuela materna luchó por años y logró salir del alcoholismo. Tenía yo tres seres, cuatro, casi que, que venían detrás de mí. O sea, ¿cuál era la probabilidad de que yo cayera en el alcoholismo? Más del 50%. Más del 50%. Definitivamente. ¿Cómo aprendieron eso? ¿Cómo lo aprendimos, Gaby? Y entonces, cada vez que a mí me ponían un vaso de cerveza, yo recordaba ver a mi papá tirado. Ah, ok. ¿Me entiende? Ajá. Y si un amigo me decía, a la voz, no hombre, dale yo. ¿Y saben qué marcó totalmente mi vida? Un día que dije, sí. Hoy van a saber algo de mí. Confesiones en Sin Rodeos con Lidia. Un día dije, sí. Y nos fuimos a un lugar muy conocido en la San Carlos. Estábamos todos, todos llevaban pareja, menos tres de nosotros. Pero como a mí no me gusta, yo pasaba, el vasito me lo llenaban y lo pasaba, me lo llenaban y lo pasaban, y todos platicando, y en la tertulia muy linda. Cuando se acabó, mi amiga estaba totalmente embriagada, a punto que empezó a quitarse la ropa, agarrar el dinero y lo tiraba. Pero las parejitas empezaron a ir. Una aquí, otra se fue, otra se fue, y nos quedamos los tres que no íbamos con pareja. Mi amiga estaba totalmente embriagada y nadie veló porque ella llegara a su casa segura. Y yo tuve que rogarle al otro, casi que el amenazado, para que la fuésemos a dejar a su casa. Íbamos vomitada, iba mal. Arrastrándola, la subimos al taxi a las nueve de la noche. Yo la fui a dejar a su casa con mi otro amigo, obligada. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiera embriagado junto con ella? ¿Qué hubiese pasado? No hubiera Lidia. No hubiera Lidia. No hubiera Lidia aquí. Me marcó tanto, pero me marcó tanto, que yo jamás, jamás volví a salir con ellos a algún lado donde implicara alcohol. Jamás. Ni para cuidar a alguien más porque no era mi responsabilidad, porque a mí me fue horrible cuando llegué a mi casa. Eran las nueve y media de la noche, casi diez, cuando llegué a mi casa y mi mamá era... Entonces mi mamá fue de la... Es la última vez que usted me viene a esa hora. No me importa si estaba cuidando a alguien más. Era su vida. Y me cayó horrible. La cosa es que yo nunca jamás volví a salir a tomar con alguien que no, que por recuerdo de esto que sucedió, porque yo me ponía en los zapatos de ella. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido yo? ¿Qué hubiese pasado? No hubiera habido Lidia. Eso, eso nos tiene marcados aquí en Sin Rodeos. No hubiera habido Lidia. ¿A qué quiero llegar con esto? O sea, tú tienes el poder, si tú te conoces, de decir, si quiero o no quiero, si voy a poder con esto o no voy a poder con esto. Yo sabía que no iba a poder con eso. Yo lo sabía. Y entonces, ¿para qué iba a tentar si yo sabía que en algún momento podía tocar fondo y poder llegar al alcoholismo? Porque ahora es, nosotras las mujeres tenemos más probabilidad de caer en cualquier droga más fácil que el hombre. Nuestro cuerpo tiende a ser más receptivo a las drogas que un hombre. Por eso un hombre puede llegar a tomar muchísimo y no embragarse. Y nosotras somos muy fáciles de que en algún momento el alcohol pueda llegar. Pero cualquier droga, para nosotras las mujeres somos más vulnerables ahí. Y tengo una pregunta, su pregunta. ¿Permiso para hacer la pregunta? ¡Ay, Dios, pastor! Sí, lo sé. Lidia, sabemos bien que en el tema de cómo funciona nuestro organismo frente a las sustancias, desde las normalizadas que hablábamos en otros de los espacios de sin rodeos, hasta aquellas que pueden ser las más elaboradas. Quizá no he tenido una historia en la cual mi familia haya consumido drogas y yo sea la primera persona. Pero, ¿cómo puedo, digamos, ver que esto se traslada a mi generación en un futuro? Es decir, a mis futuros hijos, por así mencionarlo. Porque esto va... Genético. En los genes, lo vamos transmitiendo a la próxima generación. Esto no es... O sea, sí tiene que ver con lo espiritual, por supuesto. Definitivamente. Pero esto es físico, esto es real, está comprobado. Exactamente. La comunicación va a ser la clave de esto. Que tú puedas hablar con tus hijos acerca de lo que es, cuáles son las consecuencias, a no caer a satanizarlos. De que, no, 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 porque entonces te da como más tentación. Hay algunos que entre más les digas que no, más ganas les dan de probarlo. O sea, hablarlo con la normalidad y ver que en algún momento sí puedes poner ejemplos tal cuáles y reales. Porque créanme que cuando mi hijo en algún momento me pregunta, ¿cómo murió papito Gavino? Es muy duro comentarle, papito Gavino tenía un problema de alcohol y él no pudo controlarlo. Tuvo un accidente, hijo, y él murió por esto. Entonces, mi hijo, mami, eso es muy dañino para el cuerpo. Sí, mi amor, puede hacerte mucho daño a tu cerebro, a tu cuerpo y te, totalmente te desliga de tus valores también de tus seres amados. O sea, es difícil, hijo. Entonces, si habla con la normalidad dentro de la casa, entonces él no lo ve como que, ¡ay, una cerveza! No, lo ve como que, bueno, así murió mi abuelo. ¿Me entiendes? Porque yo sé que en su momento mi hijo también tendría la misma probabilidad de poder caer en una adicción. Y, de verdad, volvemos al mismo tema, lo complicado, llevarlo desde los genes. Llevarlo desde los genes. Entonces, la comunicación va a ser clave en esto. Lidia, ¿y tenemos la seguridad de que una persona al recibir el apoyo de alguien que le quiere se sienta apoyado? ¿O también está el hecho de que alguien con toda la intención quiera apoyar, pero la persona en adicción no siente ese apoyo? Sí, puede darse, dependiendo totalmente de cuál sea el apego que tenga contigo. En realidad, ellos necesitan que tú estés ahí y tú puedes estar presente para ellos, escuchando, no juzgar. ¿Cuál sería como también una clave que puedas hablar de su adicción con toda la normalidad del mundo? Ah, ok. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, alguien puede venir y contarte, yo aguanto mucho más a tomar alcohol porque vengo y jalo un poco de crack. ¿Sí? Entonces, ahorita Pablo me hizo ojitos así. ¿Sí? ¡Asombroso! ¿Sí? Espectacular, ¿no? Increíble. ¿Sí? Pablito, mis ojos así, como lo sé yo. Ah, no, no cae ahí. No, no se crean. No, 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 no. He tenido a pacientes que les he acompañado en ese proceso. ¿Qué pasaría si alguien te cuenta? ¿Tú harías? Ya no te vuelve a contar nada. Sí, totalmente. Ya no te lo vuelve a contar. Entonces, tú con toda la normalidad del mundo, ¿en serio? ¿Y cuántas aguantas? O sea, con toda la normalidad del mundo para que él pueda tener la confianza que tú no le estás juzgando, lo estás acompañando. Y conforme la confianza se va afianzando, se va afianzando, tú ya puedes decir, tú ya viste cuáles son las consecuencias de que Inales crack. ¿Tú ya sabes cuáles son? Ah, no, nunca me había percatado en esto, pero hablarlo con toda la normalidad del mundo para que él no caiga en que me está juzgando, me está criticando, en lugar de ayudarme, está aquí poniéndome el dedo, igual que mi mamá, igual que mi papá. Y entonces a la defensiva ya no te va a volver a abrir la puerta jamás. Entonces tienes que aprender, tú tienes que educarte muchísimo acerca de cada droga. Y sobre todo si tienes a alguien cercano con esta adicción, para que tú puedas hablarlo con toda la normalidad y no te quedes como que, ¿en serio eso se puede hacer? ¿en serio eso? No, que, ah, de verdad, sí, yo ya lo sabía y tú ya lo abordas con toda la normalidad y la persona va a venir y va a saber que puede contar contigo porque tú estás informada de, llamémosle así, empatía. Y esta empatía, pues con los límites necesarios del caso, no somos terapeutas, no somos profesionales de la salud mental, quizá no dirigimos un grupo de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos o diferentes entidades que están ahí, a las cuales sí podemos abocar, referir y acompañar también, ¿verdad?, en las sesiones, Lidia. Definitivamente, y es que lo que decía Pablita ahorita es tan importante, tampoco somos proveedores y eso no te hace una persona culpable, porque si eres mi amigo y me vas a estar pidiendo prestado porque necesitas y yo no te doy vas a ser mal amigo, no. Cuando tú acompañas debes de aprender a poner límites reales, yo soy tu amigo pero yo no te voy a proveer nada de plata. Qué buen punto, porque también es el chantaje emocional ahí de, no, quieres verme bien, dame. Y no me ayudas, y yo a este va a ser el último. No que me acompañas. Te pueden decir, este es el último cigarros, te lo prometo, Gaby, este es la última cerveza, Gaby, este es el último, Jalón Gaby, te lo prometo. Va, está bueno. Caíste, caíste totalmente en ser proveedor y él te va a ver y cuando tú no lo hagas, tú te vas a sentir culpable. Entonces, es necesario poner límites, que tú puedas aprender de cada dicción y que tú aprendas a escuchar y ser muy empático. Bien, yo te iba a pedir los últimos consejos, pero creo que esos son los perfectos. No sé si Gaby, ¿querías agregar algún otro consejo para finalizar el programa? No, bueno, sí. Chicos, que me escuchan. Alguien me decía una palabra, tal vez sería muy corriente, pero es muy atinada lo que quiero decirles. Chicos, pilas, de verdad, su vida vale muchísimo. Hubo un ser que dio la vida por ustedes y nadie va a dar la vida por ti, así te amé muchísimo. Y Jesús sí lo hizo por ti. No permitas que una fumada, un jalón, una experimentación para saber que se siente estar cool pueda destruir totalmente tu vida. Hay puertas de bendición para ti. Hay cosas que tú no tienes el control. Que en algún momento tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, que en algún momento pasaste por situaciones muy duras. Que el dolor es tan duro que tú lo quieres callar con alguna droga, con algo, porque ya duele mucho. Busca la ayuda que tienes que tener para acompañarte en este dolor y tú no puedas caer en esto. Si tú sabes que tienes herencia en algún momento de alguna adicción, pilas, alto, sé valiente y di, no, esto no es para mí. Excelente, muchísimas gracias, Lidia. Y bueno, hoy extrañamos al pastor, pero no quisiéramos irnos sin antes mencionar algo que está en la Biblia y que nos recuerda lo importante que somos para Dios. Salmo 54.4 nos dice, pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. Y esto aplica para todos, tanto para el que está sintiéndose agobiado por una adicción, como para la persona que está viendo en agonía a esa persona a la que queremos y que está en adicción. Así que esperamos que este programa y esta programación completa haya sido de ayuda y bendición para ustedes. Sin rodeos. Sin rodeos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana, gracias al mes de concientización en contra de la drogadicción. Claro que le damos voz en mayo, pero de por vida, de por vida. Ahora que lo sabes, infórmate, edúcate, apoya, sé empático con las personas, sé empático con aquellas personas que gritan auxilio y que piden ayuda. Quiero decir que esta semana está colgada en redes sociales, en Facebook y en YouTube, por si tú te perdiste los primeros programas, fueron cinco en total. Y si no escuchaste, no sé, los foros que estuvieron buenísimos, escúchalos, búscalos para que podamos seguir en este tema de la psicoeducación. Y puedes pedírselos, porque esto es parte de lo que Sin Rodeos y Unión Radio te ofrece en cada uno de sus programas durante este mes especial. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil.